Seguimos con el juego menos terrible que Outlast Terrible al fin Porque perdió ante Outlast Pobre, hasta ahora Aunque no me gustaron los chanchos Eso Ok Yo ya me olvidé que había pasado Habíamos puesto las máquinas a funcionar Y de ahí entramos acá Y vimos pasar al chancho Y es donde está yendo Y no nos queda de otra que seguir al Sardícola Cada vez que hace eso la lámpara Adivina que hay Exactamente Pero ese fue No hay ni un traste Por cierto Ni un as Hizo así Y empezó todo el aloj No se escucha cero todavía Si Yo creo que está todo bien hasta que la lámpara empieza con su Llegamos a tener la lente de Steve Wonder ¿Vos querés la lente de Steve Wonder? No, acá está Son tan unibes Así vos me bajé ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 No, de verdad no veo nada Es mejor así Eh, cuando hace así en el ámpara es porque te vas a dar con el cerdo In In the face Yo te dije que estaba ahí You're so beautiful No sé qué es más feo El grunt El brut No No Don't tell me Oh, pero son muy hermoso con tu trasero de él ¡Sos cerdo! Quisiera verlo de cerca Pero ¿Qué más cerca de eso lo querés? ¡Ew, pero qué coño es eso! ¡No! ¿Qué vio? ¡Loco! ¡Sus internet! Te lo voy ¡Ew! Pero no, 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 no tiene música que partecepción, ¿esta la vuelta? ¡Con... yaaaah! ¿No te alcanza? No, antes había un tum 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 tonte Es que eso me parece que era fácil Y anota el pibe, está tan al pedo que anota Ah, me acaba de sonar El descenso continúa ¿Qué es lo que ha dicho la voz siniestra que debo hacer? Por debajo de los pistones Entrando en los túneles y hacia las bombas de la cloaca Y si las puertas están cerradas Tendré que encontrar otra forma de bajar No puedo confiar en él Pero mi ruta está manarrada Marcada No veo ni un tuje Voy a ignorar esos ruidos Los resoplidos, los pasos tras de mí Me enfrentaré a cualquier cosa que encuentre en las procedencias Y los salvaré Seguramente están más muertos Y seguramente los mataste vos y no te acordás Esto es una cloaca, ¿no? Esto es carbón Aguanta las cloacas negras Siempre es para el otro lado, nunca es para acá La gente va a ver mucho mejor que nosotros ¿Alguna duda? Siempre lo mismo Sí A lo malo va a pasar Mientras no me parezca algo en la cara Sí, es que eso va a pasar Esta es la silla que tiré, ¿eh? La recuperé De allá arriba De allá arriba la tiré No, le pegó Por ahí Hola, beauty Es una belleza los monstruos de amnesia Siempre te dan ganas de abrazarlos Pero esta vez lo vimos de cerca Ah, es este cartel Ah ¿Peligro de sustancias químicas? Transporte de sustancias químicas Peligro Altamente corrosivas Muy inflamables Ok No tiren sillas de madera por ahí Si puede Pulsiste la mano sobre la puerta esa ¿Puerta? Ahí Ahí está Ah, es una trampilla No lo había visto Están viendo abajo Están viendo el conjuro Y yo la vi Pero la quiero volver a ver Y ya estamos grabando Y así avanzando En el nido de los huevos Lágrimas y pena Coser y cantar Closer iba a leer Todos los angelitos rompen a llorar Ya no hay perdón Nadie a salvar Porque a Lily la amada La llevan a enterrar Es un rímel Vos lo veas Es un poema No, ey, lo leí bien Te podés ir a... Mira, hasta que yo descubrí Eso fue hasta las últimas frases Bueno, está bien Pero viste cómo va avanzando el dibujo Pero yo te dije eso Bueno, pero cada vez avanza más Tienes que ir viendo cómo avanza Nooo Para ascensores en amnesia Se cae ¿Qué te digo? Se cae Alexander fuiste vos Que otra vez No había platita No, estos son los parientes de Alexander No me digas que me está abriendo la puerta No Se me está cayendo Hala Eso es lo mismo Es porque todos los que son Alex ¿Qué te pasa con los Alex? ¿Y estos los Madness? ¿Los Mandus? ¿Los Madis? ¿Los Mandus? No, ojo Este es Alex Mi segundo nombre es Alexis Así que somos Alex también Los dos somos Alex Eh, los tuvimos que haber puesto Alex y Alexis Así Los AA Ah, sí Genial Sería Creo que volvió a donde estaba No, me la sube el teléfono Sabotaje Magullado Y apaleado Pero vivo Eso le dio a los intentos más gozados de Saboteador Pero este sigue con eso Él y yo estamos Enzarzados en una lucha épica Pero a mí me mueve La llamada de mi familia Así que venceré Ignoro la locura que me rodea No pienso en los actos crueles E innombrables Que se han cometido aquí Llega hasta la cloaca Drena la inundación Salva a tus hijos Y saboteadores Debe ser este Porque él lo vio al bicho O sea Bueno Que información al pedo que me da Es como si fue a una grabadora En un teléfono Este tipo está más crazy Estuviste haciendo sufrir a la pipora acá Que te caigas carancho No, está pegado al piso Lo que move es la parte Mira, sudo Bueno, está bien Una nota Oh, qué novedad Es puro A mí me dice notas 15 de julio Para facilitar Para como si fuera la letra Arial No eso Para facilitar la Asimilación de grupos de tejidos Se necesita un compuesto O células Sin ninguna adherencia La eliminación de sujetos no adheridos Debe realizarse de forma inmediata ¿Qué fue eso? A través del proceso De incineración De lo contrario Nos arriesgamos a tener Una animación continua Sin forma Y esto resulta desagradable Basta con un compuesto sencillo Formado por una parte De infusión vitae Por cada parte De fluido De unidad De orgón Esto se les Puede administrar A los sujetos Por vía intravenosa Tras el montaje Para así mantener La adherencia El compuesto Es inestable Y altamente reactivo A la luz Una vez en el cuerpo Se puede utilizar La lámpara Schumann Para activar El compuesto Y what the fuck Men What the fuck Men Volviendo Pero por qué Por qué no podías poner Tu Ahí está I will kill you Someday No puede ser Seguramente ustedes Solo vieron negro Espero O habrán visto Esa buena imagen Para activar El compuesto Pero fuera del cuerpo Es altamente corrosiva Pudiendo llegar A destruir Pequeñas cantidades De metal Este Que pone Su fondo de pantalla En mal momento No Se pone cada un minuto O sea Me encanta Lo de terror Que es para colmo Así como No Está prendido esto Esta si Parece que un plato Ah si está prendido Si parece un plato Con un poquito Me he puesto Más cajitas de esas Si Este amnicio Tiene pocas cosas Que se pueden agarrar Me molesta esa Antes podías tirar Las biblias Los libros Ahora no podías agarrar A que anoto algo Ah please Por favor Mover mucho el mouse Seguro que hay otro Pasadizo Tras los Portones cerrados Tengo que elegir Cómo acceder El candado Es viejo Pero resistente Y tras la caída No consigo reunir Las fuerzas Para romperlo A lo mejor Encuentro otro modo Mira La sustancia Esa de la que Estuve hablando Recién Es como la de ¿Recuerdas La que hizo explotar A los tipos Que le metió el vino Alexander Es exactamente Lo mismo Prácticamente A ver Otma Más de los Mayas Ahí No será como Esa cosa Fumada Que toca No Te acuerdas Daniel Que toca Se le re drogaba Con la cajita Esa Cajita musical Oh Más lente Pero Ah No No lo malo Fue cuando Tenía los dientes Ahí todo Se revolvió Loco Oh Oh Something More Es puro Lectura Esto Es un extraño Positivo Para mezclar Compuestos Químicos Y apesta Con el mismo Edor Que los líquidos Asquerosos Que ya he visto Más De vez Ya he visto Más De una vez Está claro Que es un Compuesto Una Mierda Volátil Formada Por dos ingredientes Compuestos Apuesto Que están Cerca Una Mierda Ah You can open Oh No Lava Rojo Ah Luces No No Te llega a llamar Ahora Y yo Yo mato a alguien Yo mato Hay que llame No a mí Es tu celular Así que Mira Suda El que me está llamando Es otro El celular Queda en mi cuarto Me llaman 800 Y dicen ¿Por qué no Tendente A ver You are so beautiful Creature Yo no voy a jugar Custom stories Hechas Por gente Que le va a poner A Machine For ¿Qué mierda Dice? No On No te dejo Que fruta Hoy otra vez Hacer mantenimiento ¿Por qué se trata Amnesia? Hacer mantenimiento ¿Por qué? Ah Yo no estoy leyendo Las instrucciones Advertencia Si baja la panaca Te jodí No move Move el mouse Si ahí está Está inflamado Y provoca Quemaduras Sangrado Desde cada orificio Anterior Y posterior Bueno Tapotando Boteando Por mis piernas Sangre Y excremento Mis pulmones Están en mis Vómitos ¿Cómo? Mis pulmones Están en mis Vómitos Paso Coagulando No Paso Coagulando De mis órganos Hasta Esta piedra Mugrienta Bébete Esto Me dice Y lo bebo Lo hice Por los campos Ondulan Por mi interior Mis dientes Están disparados Y se Se desperdían Como ratones En la oscuridad ¿What? No No los logro Encontrar todos ¿What the fuck? Recupero Los que puedo Los vuelvo A colocar En mis encías Grises Con los dedos Pero tengo Las uñas débiles Y se me caen Es una advertencia ¿Qué mierda le pasó? Bébete esto Me dice Te ayudará Con la fiebre Porque no todos Podemos aceptar El cambio En la otra mesa Una bestia Debajo De una manta Nunca quise mirar Debajo ¿Pero por qué no tiene mayúsculas? Pero él también Lo bebió Lo pasó por debajo De la manta Y lo Oí beber Querido Dios Todopoderoso Dios va con mayúsculas ¿Cómo puede un hombre Despecar tanta sangre Y seguir con vida? ¿Pero qué le hizo? Qué asco Eso debe ser lo que se convirtieron En los chanchos Creo Ahí saqué esto Ah Eso debe ser lo que va a Renón Y si se cae ¿Qué pasa? Le pones de nueve Te va a tirar otro No importa un carancho No pensé Que podía llegar a explotar Ves ahí Ahí ¿A qué sale perpulsada? Güey ¿Y ahora? Y hay que seguir la otra maquina ¿En qué más estaba? ¿O cuánto habrá que tirar de esa? Pero como cuando logras algo ¿Viste? Ya no te parece como antes ¿Te acordás con Daniel? ¿Qué te parecía todo un manchero? ¿Qué fue eso? Algo no tan bueno tal vez Para que yo no vengo de acá No Yo no atravesé ninguna puerta Ah Esta parte es tan genial Hola ¿Qué? Corre, 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 corre Rápido, rápido, rápido Mira, sube el bicho Mira, sube el bicho Corre la puerta Escucho, madre Escucho Corre Oh 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 Tenemos más para poner De los tubis Ah Acá llego Van ahí Van ahí No, no, no Van ahí Ahí Oh Son dos Dos Ok No querés pasar por allá Pues está Amigo Beast Obvio Pero si te va a dar un besito Nada más Un besito Que me va a arrancar la cara Oh Este el bicho No se Bueno Mr. Bestia Y no se puede mandar Todo por el tubo No, ¿cierto? Tal vez son diferentes Silencio No asusten y molestan A las adquisiciones ¿Qué carajo? Papas Son hombres Las adquisiciones Señores Deformidades Hechas por el hombre Ahí tiene otra porta De otra porta Acá no lo puedo Más Tal vez no está muy feliz El bicho Oh Adiviná Más notas Agárrala rápido 20 de agosto Mi mobile mouse Hoy nos ha llegado Tampoco a la bestia Hoy nos ha llegado Una nueva entrega De idiotas Los especímenes Más lamentables De la humanidad Que jamás he visto Nadie pregunta Dónde van Las autoridades De Bedlam Están encantadas De reducir Las masas En sus Aspectosos Salones A rebosar Les hemos medido El cerebro Y comprobado Los dientes Les damos Laudano Para apaciguarlos Esperen En fila Móvenlo Esperan en fila Ganado Con sus ojos Marrones Apagados Y la piel Asquerosa Muchos se ensucian Mientras esperan Entra el silencio En el En el Manipulador Oigo El silbido Del gas Escucho Los gemidos Apagados Al arrancarle Los dientes Al reubicarles Los huesos Oigo gritos A los cerdos Oigo gritar A los cerdos Hemos quitado Todos los espejos Después del proceso Lo que más Les altera Es ver Su propio reflejo Más tarde Cuando duermen Camino Entre ellos Mis niños Suspiro En sus sueños Ahora Sois mis niños Vuelvo a tener hijos Y vuestras formas Imperfectas Serán los motores Que hagan Fluir De nuevo Mi sangre ¿Qué? Está re drogado Se re deformaron A los huesos Es como si lo hubiesen Fusionado O algo así Me encanta la centro inglés Hola Me pegué ¿Y ahora qué hago? La puerta La que tenés Ahí al frente Ahí ¿La puerta? Eso Sí Sí Ahí Ven Sí Ay So beautiful Güey A veces creo que hay cosas que no vemos Y después cuando edito Lo veo O a veces ni siquiera cuando edita Ay 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 You're so beautiful Son los hijos de este Hueso De Mandus O son los experimentos Supuestamente lo tomo como hijos Según la última nota La cuestión es que se soltaron Ya lo tenía encerrado En una cajita Que se rompió No, deja de llamar Mandus 2 Mandus ¿Pueden hablar en español, entendible? Digo, en inglés también entendible En latino así Nos gustó el fuego artificial ¿Por qué están celebrando? ¿Qué días hoy? Hoy es 14, no hay nada que celebrar Eh... El 14, llegó el 14 Ah, por hoy Solo porque hoy No, será el cumpleaños de alguien Alguien con plata para tirar fuego artificial O alguien que se casa O alguien que se casa Mira, su de no creo que se casen hoy Es ahora Guay No creo Ahí tenés otro para lanzar los tubitos Ahí tenés otro para lanzar los tubitos Y ahí está lo que aparecía ¿Cuál que eres? Y si... ¿Parecen... ¿Parecen spray, no? Sí, yo sé Quieren pintar con aerosol todo Ah, ahí tenés los planos del pozo que veíamos cuando carga la pantalla ¿Ves? El primero Oh, qué raro Van a ir avanzando Ojalá me deje mandar más No No Porque si no se chocaría con el otro Mira esa caja está llena esa caja con esto ¿Por qué no lo saco de ahí listo? Sí, porque no se lleva la caja hasta abajo Capaz ¿Será que el... Todo ese... Todo ese filtro que hace Provoca algo en la sustancia que lleva? Y... Supongo... Por eso Hay sangre No, nosotros sabemos que sólo vino Justamente Pendejo, está saboteando todo A ver cómo me sabotean también la cámara Me dejan nota los pendejos No, nada Más experimentos con el compuesto X Cogí al perro y le inyecté estricnina Tras las convulsiones y los espamos de rigor Murió pasada la medianoche Sumergí el cuerpo en un depósito grande de compuesto X Introdujo una corriente Así sabían las chicas super poderosas El perro super poderosa Introdujo una corriente La perra Una corriente alterna a través de una bombina De inducción durante un periodo de tres minutos y medio Se indujo un retorno parcial Pero al resucitar se mantuvieron los daños provocando antes de la muerte Lo que significa... No Esto no es parcial Pero al resucitar se mantuvieron los daños provocados antes de la muerte Lo que significa que el perro se mantuvo en un estado continuo de envenenamiento por estricnina Estricnina Hasta que le metí una bala en el cráneo Yeah Pero al morir ahogado Tal vez... Tal vez sí Pero... Al morir ahogado What? Después de todo es el más gentil de los suicidios Mentira Si alguien muere ahogado Sustituir el fluido de los pulmones por compuesto X Sería en teoría Un método perfecto vial de resurrección Pero porque le gustan experimentar? Vos sos amigo de Alexander, cierto? Y soy Alexander del futuro Fue la reencarnación de Alexander Y que se metió por el portal Y desapareció la puerta Cosas que pasan Ah claro, es normal Si En casa también pasa Ahora me vamos a querer salir Seguramente la puerta está en el techo Esta es la misma habitación que me metí Si, eso fue el compuesto spray que tiraste Ah, que carajo Te lo voy a llevar a la mano? Y para quien? Por que no? No, ahí está el teléfono abajo Bueno, vamos a ver si Funciona Cuando carga algo es tan genialmente malo No sé por que me metí por acá, pero Ah, acá tenías que traer el coso que tiraste el carancho No Para que sepas nada Ah Son de lugares específicos además Uno o otro Un reloj O el cerdo No, la luz, esa luz Ay, que bien que se hicieron la puerta Pero te faltan sustancias Se ve que... Ah no, podés... Esto era girarnos Eso lo pude haber hecho con la mano Fue rebost El giro Ah, la solución va de ese lado Solo Es nafta Ah, es lo que hace funcionar los autos, ¿o no? Embreaje Embreaje Ya tengo el compuesto Se escuchan silbido y ruido de vapor dentro del contenedor Como si fuera un ser vivo Un ungüento de bruja Que quema y corroe El contenedor es de cristal Extraña elección A menos que sea para evitar que el metal que hay por todas partes entre en contacto con este compuesto X Eh... Investigaré más a ver si encuentro pistas Uy, se cayó el compuesto Oh, era altamente compuesto Era mentira eso ¿Y ahora qué hago con este compuesto de mierda? No sé, viste algún lugar donde meterlo ¿Meterlo? Mira suda el compuesto este Acá dentro Lo envío hasta la conchinchina un poco más leve Tenemos un compuesto... Ah, no es para el metal Jajaja Eso lo he intentado hacer durante un rato Necesita algo porque... A ver... Algo más falta Hay que esperarte algo Mira como quedó, como... Una gelatina ahí Ah, falta luz Dame la luz Nooo Que calidad O sea... Y eso que le estaba dando con... Le estaba dando con el farol Evo, pero si... Si le metes... Si le metes eso a un componente, no puede salir nunca la luz A un cuerpo Porque si no, reventaría así De adentro hacia afuera Claro Por eso tanto en In The Darkness Y... O sea... Esta lámpara no sirve de luz entonces Porque yo le apunto las cosas y no... Le apunté al tacho ese y no... Es una... Una... Jodida... Lámpara... No sirve para un shot Es simplemente eso lo que vos tenés O sea... Le apunté al coso y lo iluminé y no pasa nada Es más... Capaz que la linterna con el aceite es más eficiente Mira, también tengo que tirar por ahí, no soy tan boludo Bueno... Bueno... En Amnesia también pasa lo mismo Y te vas a quebrar las piernas El mundo con goteras Y los rodeadores... Rod... Rododend... D... 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 Rododendros... What the hell? Rododendros... ¿Qué es eso? Parecen estar apoyándose del jardín por el muro Podrían quitarlos si quieres Podrías... Pero no... No, no... Fuera... Fuera de esta casa... ¡Déjalos en paz! Rododendros... Rododendros... Después lo busco en el diccionario Rododendros... D... No vamos a olvidar Rododendros... 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 ¡Woo! El mundo con goteras Uy, Stilda As always Solo que la otra vez se cayó Jejeje Hay que ahí, creo A Dani le pasó el mismo cuando se cayó el ascensor I know that feel, bro Hey, bro ¿Por qué hay música... Alemana? En todos Ah, sí, se escucha Por lo menos se escuchan las tipas rezando ¿No es peligroso Dejadar este descargador Dejadar este descargador Dejadar tan cerca de la caja? Podemos usar el flujo Para dirigir las turbines Hay siempre Un torrent de excreta Que florecen a través de estos túneles Podemos usar esto Para suplementar la producción de estima Y garantizar la constancia ¡Déjal, Dios! ¡El estrés! Este material fecal Es el verdadero producto de la antigua ¡Oh, no! ¡El bicho de agua no! ¡Electrificado! ¡Para colmo! ¡Son unos hijos de perra! ¿Sabían cuál es la debilidad de todo lo que jugaron a Amnesia? Ahora inventamos uno que puede salir del agua Y convertís en cerdo Y te está siguiendo algo Busquemos un lugar seguro para dejar el juego Está otra Está estornudando Vos se está masticando algo ¡Oh! 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 Otra cabeza de cerdo ¡Ah! Está metido entre las rejas ¡Eh! ¿Cómo la puso ahí? ¡Eh! No, aparece en la maldición de los mayas La maldición de un cerdo de mierda que me anda persiguiendo Ahí está O leemos la nota y seguro llaman por teléfono y dejamos ¡Oh! ¿Pero por qué? Varias de las formas más viejas No... Sí, sí Más viejas han salido de su área de contención y han escapado por las escaltarillas Me... me recuerdan mis limitaciones Esto no es Shell y yo no soy Eliyahu Al menos todavía no Es por el calor generado al mantener la puerta abierta No podemos... Entra abierta Pegar con todo No podemos empaquetarlo con refrigerante como hacemos en el centro donde está la puerta Las versiones posteriores están bien conservadas por las bajas temperaturas de esas torres Aquí arriba el aire es caliente y fétido Se sobrecalienta y su dualidad lo divide en dos Mientras el otro lugar vuela desde sus celdas y sus astillas de vida Viven esporádicamente divididos entre un mundo y el otro y de vuelta otra vez Es una explosión violenta e impredecible durante unos segundos son criaturas de este mundo pero después son desgarrados y dejan de tener forma física este vicio este vicioso desgarre de un mundo a otro los ha transformado bastante he ordenado sellar las áreas afectadas no permitiré la entrada de mis leales trabajadores ahora son lugares malditos escenario de experimentos fracasados fantasmas miedo y rencor está jodido men perdón que decir que me gusta más la historia de amnesia de darthesen que esta a mi me gusta más como se juega amnesia o sea que esta la secuela no quedó tan shador no quedó pero todavía queda más para ver el juego solamente van a ser como 80 partes and please stop that bueno guardemos acá hey para después después vemos que se hace girando las cosas y seguramente va a llamar mandus y mandasa nos vemos la siguiente parte chau